Las autoridades investigan la aparición de una aeronave estilo ultraligero en una pista ubicada en finca 18 en Palmar Sur de Osa. Según los detalles que se manejan, el ultraligero se encontraba casi destruido. Algunos trabajadores de Palma de esta región indicaron que este lunes observaron la caída de la aeronave y la posterior salida de un vehículo del sector. La caída del ultraligero se dio antes de las 11 de la mañana según los vecinos. Otros datos sobre esta situación indican que la aeronave fue desmantelada. Piezas como el motor y la hélice estaban a unos 15 metros del resto de este ultraligero. Las autoridades correspondientes llegaron hasta la zona para realizar las investigaciones pertinentes en este caso.